Hoy a las 8 en La Noche es Mía, conozca la increíble historia de Tita, la gata que nació con patitas de conejo. Además, entró a la cancha y enfurecido le gritó al árbitro argentino. En exclusiva, hable el hincha del Perú-Uruguay y también la verdad de Jean Paul Santamaría. ¿Te extrañas a tus hijos? Y la respuesta de Angie Quibaja. La Noche es Mía, a las 8 de la noche. Por Frecuencia Latina, piensa en grande.